Pues empecé siendo científico porque ya desde que era un crío tuve un profesor de biología de esos que hacen que te guste la biología y todo lo que tenía que ver con tanto la botánica como la zoología. No sabía si ser químico o médico, me decidí por la medicina y en la medicina desde los primeros cursos me atrajeron mucho las asignaturas que eran relacionadas con la bioquímica, la fisiología, que eran las que tratan de cómo es el cuerpo humano normal y me resultó fascinante especialmente la neurociencia porque tuve también como profesor a un discípulo de Cajal, Fernando de Castro, el último discípulo de Cajal, que era un científico extraordinario y empecé a trabajar con él en su laboratorio. Y así me dirigía a la investigación que he seguido haciendo toda mi vida. Bueno, porque si hay alguna pregunta que nos interesa a todos desde un punto de vista personal es nuestro cerebro, o sea, somos nuestro cerebro y por tanto el entenderlo y entendernos resulta fascinante y además es como entender el universo, es tan complejo como el propio universo, de modo que es un desafío científico. El principal que tiene en este momento la ciencia yo creo que es el conocimiento del cerebro, de modo que los que se dediquen a eso, y yo animo a todos los chicos jóvenes, chicas y chicos, somos más chicas ya que chicos, y a que se animen a trabajar en eso, porque van a tener trabajo seguro, que es otra cosa que es importante.